Más de 500 personas disfrutaron una noche barroca en el interior del antiguo Colegio de San Ildefonso en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en donde se ofreció una experiencia total con comida, música y danza de aquella época. Durante el bloque de baile barroco en el patio central, la bailarina Krista Leídas, directora de la compañía Sarambeques y Muecas, ofreció una charla, clase introductoria y presentación dancística. El evento formó parte de las Noches de Museo, estuvo inspirado en el pasado virreinal del antiguo Colegio de San Ildefonso, con la idea de vivenciar cómo se convivía en ese entonces. La gente también hace 300 años bailaba, la gente también hace 300 años se reunía a convivir en torno a la comida y conocer eso, un poco más de ese pasado que realmente fueron 300 años de historia, que fueron muy importantes para toda la ciudad, por supuesto para el país. Es una parte muy importante para nosotros en San Ildefonso porque fue fundado por los fuitas como resultado también del proceso colonial y virreinal que tuvimos en el país. Con información e imágenes de Armando Péreda, Notimex.